Mi nombre es Leslie Lemus, me dedico a la investigación y la docencia en ciencias sociales. He trabajado en México y Centroamérica. Mi inquietud por el tema genérico de juventud empieza por mi experiencia personal como integrante y dirigente de organizaciones estudiantiles y de ver cómo mutábamos de esa militancia al genérico de jóvenes y cuestionarme sus implicaciones, cuestionarme las consecuencias políticas que tenía nombrarnos de esa manera y actuar desde esa identidad. Mi nombre es Losh Balm Lainez López. Yo soy originario de San Ialfonso Ixtahuacán, Huehuetenango, que es un área eminentemente MAM y mis orígenes vienen de allá, aunque yo nací en Salcajá, en Quetzaltenango, por razones de la guerra interna. Mis papás estuvieron exiliados en México un tiempo y cuando regresaron decidieron por razones de seguridad no volver a vivir a Huehuetenango, vivieron en Salcajá, de donde yo nací. Respondo a la historia, me considero parte de la historia. En casa crecimos con mucho temor de la represión de la guerra. Mis papás siempre nos decían no se metan en babosadas y resultamos haciendo lo que ellos nos prohibían. Entonces, básicamente, es como también recibir una herencia ideológica que ellos llevaban. La noción de juventud, como la conocemos hoy, no ha existido siempre. Hay que recordar que hace no más de 200 años, la transición a la adultez ocurría inmediatamente al terminar la infancia, digamos. Y esa es la que las edades también han variado con el tiempo. Es en un momento preciso del capitalismo que surge la juventud como una etapa de la vida normada, pensada como transición a la vida adulta, de la infancia a la adultez, y en donde básicamente ocurre en el marco de la expansión de la educación, de la formalización de los sistemas educativos, con la finalidad de que un grupo poblacional y de clase también se escolarizara, se preparara para ingresar al mundo adulto. También hay que decir, o sea, hay que enfatizar en eso, en la condición de clase que implicaba ser joven en sus inicios, por ahí ya del siglo XIX, porque esas poblaciones que estaban destinadas a ser fuerza de trabajo y a la explotación extrema, sus poblaciones no tenían jóvenes. A lo sumo, eran minorizadas, ¿no? Encontrábamos categorías como menores trabajadores o menores delincuentes, pero no jóvenes, ¿no? Y entonces las juventudes finalmente eran clases medias y altas, que en el imaginario también de la construcción de los Estados-Nación estaban destinadas a ser el futuro preclaro de las naciones, ¿no? En los ejemplos de los dictadores latinoamericanos de inicios del siglo XX, que hablaban de sus juventudes y enarbolaban, constituían instituciones educativas, militarizadas, donde formaban a esos contingentes, especialmente de varones, pero también de mujeres destinadas a ser las esposas de los líderes y ciudadanos del país, eran las juventudes que se formaban y eran lo que, eran un símbolo de las naciones también. Cuando el Estado surge y se crean los valores nacionalistas, se planteaban quién va a construir todo este nacionalismo, en dónde se va a depositar esta construcción de capital de la ideología nacionalista. Entonces, el Ministerio de Educación es la segunda o tercera entidad que surge del Estado y ellos se encargan de trasladar todo ese conocimiento a la escuela, a la escuela de la élite. Por supuesto, ahí los pueblos indígenas no formábamos parte de la civilización, de la escuela y creo que más adelante también lo hace la Iglesia Católica, para promover una organización social que está acorde a la ideología de la Iglesia Católica y que es una gran escuela hasta ahora, pues, que ha formado también, que ha tenido incidencia política también, porque en 1980, pues vemos toda esta participación de la democracia cristiana, ¿no?, que es parte de los valores que promueve la Iglesia Católica. Pero también está presente la formación militar, que tiene que ver con las politécnicas y todo esto, porque también es una necesidad del Estado tener una herramienta que le permita dominar a los pueblos. Hay que insistir en el carácter normativo que tiene dividir la vida en etapas, sirven para moldear el curso de la vida en distintos momentos de la historia también. Entonces, ¿quién ha definido en principio qué es juventud y quiénes son los jóvenes? Es una idea moderna que adoptan los estados nacionales, decía, y que ha servido justo a los estados, a los poderes políticos, para gestionar a las poblaciones. En ese sentido, digamos, a inicios del siglo XX, decía, ha sido útil, fue útil para delimitar un contingente de personas que iban a ser formadas para ser los líderes y ciudadanos de la nación, generalmente blancos o no indígenas y de clases medias y altas. Y luego, más hacia el presente, podemos pensar en un cúmulo de agentes del mercado, de los organismos internacionales, de la sociedad civil, organizada e inorganizada, que retoman esa categoría, se la apropian y la vuelven a utilizar para normar en cada uno de los espacios a estos grupos de población. En algún momento yo me identifiqué como joven, llevaba muy puesta la etiqueta juvenil, pero después de haber cuestionado y conocido qué es la categoría juvenil, termino como teniendo un poco de náusea por esa categoría y decido quitarme, la verdad, todavía no terminando esa etapa juvenil alrededor de los 25 años, que digo, no, esto es una trampa, llamarse joven es una trampa. Terminé odiando la categoría juvenil, me la quito y digo, bueno, ¿y quién soy? Entonces ya no soy joven, pero ¿qué soy? Entonces empezás como a profundizar otras categorías. Ahora prefiero llamarme persona, prefiero llamarme ser humano y sé que soy un sujeto político también. Asumir acríticamente la idea de juventud ha conllevado en muchos casos apropiarse de una etiqueta de identidad. El riesgo de las políticas de identidad es el esencialismo en cualquiera usemos. Y en el caso de juventud ha tenido como consecuencia una suerte de juvenilismo que pierde de vista el carácter histórico de la construcción de esta categoría y que también eso nos hace perder de vista nuestra propia historicidad como sujetos políticos. Y creo que para romper, no, creo no, y para romper eso es necesario eso, pensar históricamente, pensar procesualmente y pensarnos en el cúmulo de relaciones sociales y de poder de las que formamos parte. Creo que sobre todo en un tema de jerarquía de edad, más que pensar en sociedad adulta o sociedad joven, hay que pensar en relaciones intergeneracionales. La otra razón por la que consideramos que es importante repensar la categoría juvenil es porque esta no es neutral, no viene de una cuestión natural, sino que es una construcción política socialmente construida. Entonces, tiene diferentes concepciones, tiene diferentes formas de entendimiento y ahí es importante preguntarse de dónde vengo, dónde estoy parado, quiénes son mis aliados y qué es lo que quiero construir para entender puentes, lazos de entendimiento. Un reto que tienen los sectores y las nuevas generaciones de personas que se están construyendo en esta categoría juvenil es entender la diversidad, porque los programas de formación deben de impulsarnos a ese reconocimiento de que somos diversos en pensamiento, en ideas, en identidades y que a partir de ese entendimiento de lo complejo que es la identidad de la diversidad, debemos de construir política. Entonces, los espacios de toma de decisión no son de personas, sino son de colectivos, son de consensos en la mejor posibilidad o de toma de decisión por mayoría. Aprender el idioma de los pueblos originarios es un reto de las generaciones presentes y también comprender ese vínculo que los pueblos indígenas tienen de cuidar la naturaleza. Más allá de cuidar un sistema político o cuidar un sistema económico, es entender que primero es la casa y después es todo lo demás, el relacionamiento que tenemos. Yo creo que ese es un principio importante porque muchas veces lo olvidamos, sentimos que ya como somos jóvenes y tenemos una organización y tenemos una acción política, entonces eso es lo que me hace ser, pero revisemos también la relación con la naturaleza, revisemos esos problemas grandes y profundos que tenemos estas generaciones que nos estamos viendo obligados a repensar la vida porque no es sostenible, pero no es sostenible porque esté la preocupación del modelo económico, sino que no es sostenible porque ya estamos matando la vida, estamos matando la naturaleza. Entonces, ahí es donde los pueblos indígenas nos llevan a repensar que estos ejercicios políticos deben de replantearse sus bases filosóficas, es decir, el buen vivir plantea esta relación. Entonces, estas generaciones tienen ese reto de ir a buscar nuevas formas de expresar política, reconociendo a diversidad y reconociendo a la casa común, que es la madre tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!